La voz de mi amado, él aquí, él viene Saltando sobre los pontes, brincando sobre los collados Se oyó la voz, se oyó la voz de mi amado Se han mostrado las flores en la tierra El tiempo de la canción ha venido y en este lugar se ha oído La voz de la libertad Llamando a Dios y me dijo, levántate Amiga mía, hermosa mía Ay, ven que el invierno se fue Mi amado habló y me dijo, levántate Amiga mía, hermosa mía Ay, ven que el invierno se fue Ya se fue Toda tristeza se fue Ya se fue Está aquí el amor El amor El amor Está aquí el amor El amor El amor Ya se fue Toda tristeza se fue Ya se fue Mi amado habló y me dijo, levántate Antiga mía, hermosa mía Y ve que el invierno se fue Mi amado habló y me dijo, levántate Antiga mía, hermosa mía Y ve que el invierno se fue Se fue Se fue Se fue